Hola, un saludo para todos. Espero que estén bien. Quiero contarles algo. Seguramente se estaban preguntando, ¿cuándo comienza el festival Smart Films? Pues ya está abierta la convocatoria Smart Dick Incluyente, y es precisamente en esta categoría donde la población sorda puede presentar sus cortometrajes hechos con celular. Anímate y participa. Ten en cuenta los requisitos. Los requisitos para participar son, número uno, no grabar con el celular de manera vertical sino horizontal. El corto editado y con los créditos incluidos debe durar 5 minutos. Número dos, el video debe representar ideas que promuevan un cambio ante los problemas que afectan a nuestro mundo, buscando transformar y lograr un cambio positivo. Número tres, diseñar un afiche promocional con el tema del corto. Número cuatro, con videos y fotos documentar el detrás de cámaras del cortometraje. Número cinco, se debe presentar el certificado de discapacidad emitido por la EPS. Cumpliendo estos requisitos ya puedes iniciar la producción con tu equipo de trabajo. Realiza las mejores tomas y luego de la edición lo envías finalizado. Tienes plazo hasta el 15 de agosto. Para inscribirte ingresa a www.smartfilms.com.co Después de realizar el proceso, el jurado evaluará y seleccionará un ganador que recibirá un premio de 25 millones de pesos los menores de 18 años recibirán premios en especie para más información ingresa a la página web de smart films aprovechen y realicen sus cortometrajes que aún tienen tiempo participa en smart films